¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí a planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cabina? Y ese fuego te quiebra porque el trinento te convierte en tierra Puedes una mano arriba, sin cura sola, la media vuelta Y ese fuego te quiebra porque el trinento te convierte en tierra